Buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de matemática. Por eso te pido que en este momento tengas a la mano tu libro de área y tu libro de actividades. Ténlos los dos a la mano. En el libro de área vamos a trabajar con la página 114. Y es la que te estoy presentando en este momento en la pantalla. Te dice que el tema que trabajaremos el día de hoy me habla sobre lo que son los gráficos lineales. Te dice, ¿qué gráficos estadísticos conoces? Bueno, bajo esta pregunta realmente ya nosotros conocemos otros gráficos estadísticos, porque ya vimos el gráfico de barras verticales y vimos el gráfico de barras horizontales. Pero todavía nos falta por conocer el gráfico lineal y hay otro gráfico que se conoce como gráfico de torta. Eso lo veremos más adelante. El día de hoy nos comprende entonces ver lo que es el gráfico lineal. Y te dice que está formado por dos ejes que representan los valores de las variables estadísticas. Y por supuesto la frecuencia en que se repite cada uno de los datos. Seguidamente se unen estos puntos de intersección con segmentos. Y eso es lo que te va a dar origen realmente a lo que es un gráfico lineal. Veamos el ejemplo que se presenta acá en el libro. Te dice, Daniel es un estudiante de quinto grado al que se realizó una encuesta para examinar sus notas en el curso de matemática. El resultado fue el siguiente. En abril obtuvo 10 de calificación. En mayo 12. En junio 15. En julio 13. En agosto 16. En septiembre 16. Y en octubre 18. Luego te dice, construye un gráfico lineal y responde a las preguntas. A ver. ¿Cómo voy a responder yo el gráfico? ¿Cómo voy a construir el gráfico lineal? Bueno, mira. Acá tengo la información que yo necesito. La tengo en esta tabla. En mi línea horizontal voy a colocar los meses desde abril hasta octubre. Mientras que en mi línea vertical, si ustedes observan, puedo escribir los números desde el 1 hasta el 18, que es el máximo valor que aparece en la tabla. O puedo utilizar una pequeña escala e ir escribiendo los números de 2 en 2. Eso también me puede servir. Ahora, sencillamente, voy a construir mi gráfico. Ya tengo mi línea horizontal con los meses. Mi línea vertical con los números. En el mes de abril, la frecuencia de la nota me dice que es 10. Entonces, levanto una línea vertical en el mes de abril. Y trazo una horizontal en el número 10 y donde ellas se intersectan. Ahí tengo entonces mi primer punto. Hago lo mismo con el mes de mayo. Observo el mes de mayo. Levanto una línea vertical. Y en el número 12, que es la frecuencia, trazo una línea horizontal. Donde ellas se cortan, tengo el segundo punto. Y así lo voy construyendo con cada uno de los meses. Luego, tengo que hacer lo que me dice la definición. Se unen estos puntos de intersección con segmentos. Y es lo que tú puedes observar acá como las líneas amarillas. Han unido con segmentos cada uno de los puntos ya ubicados en el gráfico. Ahora bien, ¿de qué me sirve este gráfico? Este gráfico me va a permitir responder algunas preguntas. Como por ejemplo, la pregunta te dice. ¿Durante qué meses la tendencia se mantuvo igual? O sea, ¿durante qué meses la calificación fue la misma? Es lo que me están preguntando allí. Y si tú observas tu gráfica, te das cuenta que en agosto y septiembre se mantuvo la calificación. Entonces, esa es mi respuesta. Vengo acá y coloco durante los meses de agosto y septiembre. Luego me preguntan, ¿en qué mes las notas mostraron una baja? Bueno, mira. Vamos a analizarlo porque me están diciendo que es una baja. Es decir, que las notas venían subiendo y de repente, uff, bajaron. Observa aquí la tendencia. Mayo 10. Sube a 12. Mira, luego sube a 15. Pero de repente, uff, bajó. Esta tendencia me está diciendo que es una tendencia a la baja. ¿Por qué ha bajado? Entonces, ¿en qué mes las notas mostraron una baja? Durante el mes de julio. No te confundas. Porque no te están preguntando cuál es el mes que tuvo menos calificación. En ese caso, yo tendría que decir que es el mes de abril. Pero no es eso lo que me preguntan. Me preguntan, ¿en qué mes las notas mostraron una baja? Fíjate que las notas iban subiendo y de repente, bajaron. ¿Cuándo bajaron? En el mes de julio. Aquí fue el mes en que ya bajaron. Y la última pregunta me dice, ¿en qué mes alcanzó la más alta nota? Bueno, mira, lo ubico acá, ¿no? ¿Dónde está? En octubre. En octubre, ¿no? Que tiene 18. Bueno, con esta información que nos brinda el libro de Aria, entonces ahora yo les voy a pedir que ubiquen en su libro de actividades la página 140, página 140 del libro de actividades. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, profesor, ya lo... Muy bien. Página 140 de tu libro de actividades. Tenemos un gráfico lineal. Aquí me dan nuevamente una definición. Me dice, es un gráfico de líneas. Se compone de una serie de datos representados por puntos unidos por secretos lineales. Bien. Pero entonces, como ya la teoría la manejamos del libro de Aria, realmente, en este momento, ¿qué nos interesa trabajar los ejercicios? Y aquí tengo un primer ejercicio. Me dice, resuelve. ¿Cómo lo voy a resolver? Me dice acá. Al finalizar el año escolar, un estudiante obtuvo las siguientes calificaciones. ¡Guau! Primer bimestre, 8 puntos. Segundo bimestre, 18 puntos. Tercer bimestre, 18 puntos. Cuarto bimestre, 14 puntos. Me dice, elaboro un gráfico de barras lineales. Ok, vamos a elaborar nuestro gráfico de barras lineales. Y voy a colocar entonces por acá mi vertical y acá mi horizontal. ¿Qué voy a colocar en la horizontal? Mira, en la horizontal voy a colocar primer bimestre, segundo bimestre, tercer bimestre y el cuarto bimestre. Y lo voy a colocar aquí en números romanos, chicos. Voy a colocar uno para el primer bimestre, el dos en romano para el segundo bimestre, el tres en romano, tercer bimestre. Y lógicamente el cuatro en romano para identificar mi cuarto bimestre. Eso lo ubico en la horizontal. En la vertical, ¿qué voy a hacer? Bueno, mira. Donde ellas se cortan acá ya está el punto cero. Y voy a utilizar una escala de dos en dos. Entonces aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Coloco los números. Dos, cuatro. Ok, ahí tengo todos los números. Lo he hecho a través de una pequeña escala, coloqué los números de 2 en 2. ¿Por qué coloco los números de 2 en 2? Simples razones. Número 1, evito obtener una gráfica tan grande, porque imagínate que coloque los números de 1 en 1 hasta llegar al 20. Oye, la línea entonces vertical va a ser muy alta. Número 2, lo otro que me lo permite es que yo observé acá y los números eran 8, 18 y 14. Son números divisibles del número 2, por eso puedo utilizar una escala. ¿Qué voy a hacer ahora? En el primer bimestre, y aquí voy a empezar a ubicar, pero voy a utilizar otro color. En el primer bimestre me dice que obtuvo 8 de calificación. ¿Qué voy a hacer? Mira, levanto una pequeña línea vertical del primer bimestre y una horizontal en el número 8. Donde ellos están cortando, quiere decir que ahí tengo el punto del gráfico. Ahí tengo mi primer punto. Voy con el segundo punto que lo obtuve en el segundo bimestre. Levanto una vertical en el segundo bimestre. Y por supuesto un horizontal en el número 18, que fue lo que obtuvo, ¿no? Y también donde se cortan, tengo entonces mi segundo punto de la gráfica. Voy a ubicar el tercer punto. Mira, en el tercer bimestre también fue 18. Es decir que levanto una pequeña línea vertical hasta llegar al 18, que ya en el 18 yo tracé mi línea horizontal. Así que solo necesito el corte. Y aquí tendríamos entonces el siguiente punto. Y por último, en el cuarto bimestre, tengo que levantar una pequeña línea vertical hasta el número 14, que fue la nota obtenida en el cuarto bimestre. Y en el número 14 entonces trazo mi horizontal. Y donde se corta, pues ahí tengo mi siguiente punto. ¿Qué me dice la definición del gráfico línea? Luego esos puntos debes de unirlos con segmentos, me dice. Voy a tratar de unirlos lo mejor que puedo. Unimos. Acá uno primero. Aquí voy con el segundo. De 18 a 18, de 18 a 18 y de 18 hasta el 14. Entonces ahí tengo mi gráfica lineal. Ahí está la gráfica lineal. Y eso le da respuesta a lo primero que me dice, ¿no? Elabora un gráfico de barras lineales. Ahí está el gráfico de barras lineales, chicos. Aprovechen ustedes que tienen la posibilidad de hacerlo con su regla, bien bonito, que quede todo muy bien. Profe, yo lo hice algo... Yo lo hice algo más o menos así, mira. Espera. Bueno, se logra apreciar bien, Manuel. Pero la idea es que realmente trabajen ustedes con su regla. Para que les quede perfecto. Lo hice con mi regla. Lo hice con mi regla. Qué bueno. Yo lamentándolo mucho porque acá la computadora no me permite. No tengo como trazar una línea recta con regla. Entonces hay que hacerlo a pulso. Pero bueno, ahí está la gráfica. Queda algo así. Pero este gráfico tiene otra pregunta. Hay una pregunta adicional ahí en el libro, que es la B. Y te pregunta, ¿en qué bimestre obtuvo el mayor promedio? ¿En qué bimestre obtuvo el segundo y en el tercero? En el segundo y en el tercero. Lógicamente que la respuesta tendría que ser en el segundo y tercer bimestre. Porque en ambos obtuvo 18 de calificación. Entonces mi respuesta para la pregunta B sería esa. En el segundo y tercer bimestre. Por favor, me indican cuando ya puedo pasar al siguiente ejercicio. Ya, profe. Ya, hermano, el mío. Fabián todavía no termina. Esperamos por Fabián. No se preocupen. Yo lo que quiero es que realmente lo hagan bien con sus reglas. Para que les quede bonito. Veo que Máximo terminó. Ya ni le terminó. No. 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 Bien, creo que ahora se puede avanzar al siguiente ejercicio. Sí, profe, sí. Perfecto. Esta pregunta ya la respondí cuando me dicen qué bimestre obtuvo el mayor promedio. Dijimos en el segundo y en el tercer bimestre. Eso está respondiendo. Voy entonces al ejercicio número dos. Último ejercicio que resolveremos en la clase del día de hoy. Ya continuaremos el día miércoles con nuestros ejercicios a capel. En esta oportunidad me dice. La siguiente gráfica muestra el proceso de Juan, perdón. Muestra el peso de Juan en los últimos años. Cuando tenía ocho años, observa ocho años, pesaba 34 kilos. A los nueve años, cuarenta y dos. A los diez, cuarenta y cinco. A los once, como estaba dieta, pues son más que cuarenta. Y luego a los doce, cuarenta y ocho. O sea, aquí viene la pregunta. Determina la diferencia de pesos a la edad de doce años y nueve años. Entonces, si yo me voy a la edad de doce años, él tenía cuarenta y ocho kilogramos de peso. Y le debo de restar su peso a los nueve años, que según la gráfica es cuarenta y dos kilogramos. Coloco por acá cuarenta y dos kilogramos. Y si efectuamos la diferencia, entonces son seis kilogramos. Seis kilogramos. Entonces esa sería la respuesta a la primera pregunta de este ejercicio. El ejercicio tiene otra pregunta más, porque tiene dos preguntas el ejercicio. Allá está la respuesta de la primera. La diferencia es de seis kilogramos. La segunda pregunta me dice, ¿en qué periodo de edad bajó cinco kilos? A los diez años. ¿Eso está fácil? A los once. Oye, usted habla de periodo de edad. ¿En qué periodo de edad bajó cinco kilos? Entonces sabemos que eso sucedió entre, voy a escribir acá, entre, me voy a regresar un momento a la gráfica para verla, los diez que tenían cuarenta y cinco y once años. En este periodo, entre diez y once años, él bajó cinco kilos. ¿En qué momento los bajó? No sé, pero en el periodo de los diez a los once años, bajó cinco kilos. Entonces escribo aquí, entre los diez y once años. Eso es lo que va aquí, entre los diez y los once años. A lo mejor los perdió a los diez y tres meses. A lo mejor los perdió a los diez y nueve meses. No lo sé exactamente, pero sí sé que entre los diez y los once años, sufrió una pérdida de cinco kilos. Entonces eso es lo que coloco ahí, entre los diez y once años. De esta manera, damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Ya continuaremos entonces el día miércoles con los ejercicios que nos faltan de este tema.